Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me van a acompañar otra vez acá en esto, que es en el sorteo número 10, el último sorteo del año de mi canal. Por ahí el año que viene, si es que sigo subiendo videos, voy a estar haciendo otro sorteo, obviamente. Pero bueno, nada, como siempre, ustedes ya saben cómo es la temática de esto, los juegos no son muy allá, no son juegos carísimos, pero bueno, es lo que hay y bueno, espero que se conformen, ¿no? Con lo que hay. Igual nunca se quejaron por los juegos, cosa que me parece genial, me parece correcto. Igual dije que en algún momento quería softear juegos bastante tochos, pero bueno, no se pudo. Ojalá que el año que viene, si es que sigo subiendo videos, voy a intentar hacer más sorteos tochos, ¿no? Y por qué muchos me dan, chequen, por qué en todos los videos, o lo que su último me está remarcando es que si el año que viene subí video, bueno, eso muy pronto lo van a ver en el canal, pero bueno, no viene al tema. Estamos acá con el sorteo número 10, porque yo dije, claro, si subo el competitivo número 10 para redondear, ¿por qué no puedo subir el sorteo número 10 también para redondear, no? Ya que había subido hace un mes y pico, un mes, ya que subí el sorteo número 9, me parece que lo subí ayer en realidad, pero no, subí hace un mes. Este, el sorteo número 10. Así que voy a estar sorteando 4 juegos y va a haber 4 ganadores. Al principio lo iba a hacer de a 1, pero dije, no va a haber, o sea, se lo va a llevar una persona y no va a haber tantas posibilidades de que otra persona también se lleve a un juego. Entonces dije, prefiero hacer 4 ganadores, entonces que hay 4 personas, o sea, las posibilidades sean más grandes, ¿no? Tenga más chances de ganar, porque si lo pongo de a 1, no tiene muchas chances. Este, pero bueno, lo hice de a 4, ¿no? Así que como dice acá arriba, esto abre en 7 horas, esto arranca hoy a las 5 de la tarde, o sea, a las 5 de la tarde, y termina mañana. Sí, escuchaste bien, no termina la semana que viene, no, 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 esto termina mañana. Mañana a las 5 de la tarde, no sé cuándo voy a subir el video, porque seguramente me olvide, voy a intentar poner, no sé, una anotación en algún momento, en algún lado para acordarme, ¿sí? Mañana a las 5 de la tarde termina, y por ahí, qué sé yo, tipo las 6, 7, o incluso a la noche, como mucho, ya van a tener los resultados del sorteo, ¿sí? Y obviamente se los voy a dar, le voy a dar la key a esa persona, a esas personas que ganan, ¿no? Pero son 4. Así que bueno, los juegos a la sorteo, lo estás viendo acá, son F1 Resistars, que se puede jugar cooperativo, está bastante bueno, es divertido. El Fórmula 1 2011, el Fórmula 1 2012, y el Toybox Turbo, ¿sí? Ya te dije, no son juegos muy allá, pero bueno, es lo que hay. Yo siempre dije que quería hacer juegos tochos, pero bueno, este año no se pudo, ojalá que en los próximos años se puedan hacer juegos tochos. Así que, o puedas sortear, ¿no? Mejor dicho, juegos tochos. Así que, nada, eso es simple, o sea, tenés que suscribirte a mi canal, te dan 3 puntos, visitar mi página de Facebook, en realidad darle like, te da un punto, y seguirme en Twitter, que no lo uso, pero igual, seguirme en Twitter, lo pongo yo para que más gente tenga chances, un punto más, ¿sí? O sea, en total, juntan 5 puntos, cuantas más cosas hagan, obviamente, más posibilidad tienen que ganar. Y encima, encima, si obviamente ya lo tienen hecho, bueno, hace falta hacer clic, 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 y ya está, ya lo tienen hecho, y ya está. No hace falta que me dejen de seguir y me sigan de vuelta, no, 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 ya me siguen todo. O sea, les ponen los puntos automáticamente. Así que, bueno, nada, les deseo mucha suerte a aquellas personas que vayan a participar en este sorteo. Repito, los juegos no son muy allá, no son de lo mejor, pero bueno, es lo que puedo dar por este momento. Espero que les guste y por lo menos que yo lo tomen ahí como un pequeño regalo de Navidad. Así que, nada, un pequeño regalo de Navidad adelantado, ¿no? Así que, nada, este, el sorteo, acordate, arranca hoy, cuando está viendo este video, a las 5 de la tarde. O sea, si viste este video, si estás viendo este video, porque ya arrancó. Así que acá en el link de la descripción, entra y empieza a participar. Y mañana, mañana a las 5 de la tarde, termina el sorteo. Y por ahí eso de las 6, 7, como mucho, a la noche, cuando me acuerde. Espero acordarme temprano. Voy a estar diciendo a los ganadores, ¿está bien? Así que, nada, les mando un beso grande, los quiero un montón y nos estamos viendo en la próxima. Chau.